Lo primero que tienes que hacer para trabajar con fracciones algebraicas es saberte los productos notables Porque lo primero que te enseño es a simplificar Entonces para simplificar una fracción algebraica, por ejemplo te van a poner Por ejemplo x cuadrado menos 1 partido de x más 1 Entonces tienes que factorizar los polinomios Y x cuadrado menos 1 se ve, si te sabes los productos notables, se ve que es x más 1 por x menos 1 Entonces simplifica x más 1 con x más 1 y queda que esto es x menos 1 Pero es que te hace falta, ¿vale? Saberlo, si no es imposible Y también te hace falta saber sacar factor común Por ejemplo, si yo te pongo x cubo más 4x Más 4x cuadrado ¿Vale? Y luego abajo te pongo 2x más 2x cuadrado más 4x Por poner algo Tienes que dar cuenta de que aquí puedes sacar una x ¿Vale? Esto sería x por x cuadrado Más 4 Más 4x Y abajo puedes sacar 2x El número también tienes que sacarlo Esto sería 2x por x más 2 ¿Lo ves? Y luego tienes que reconocer un producto notable Esto es un producto notable Pues nada, te voy a presentar los productos notables Para que no... Ahí están los 3 Yo como los reconozco Hay 3 productos notables 1 es el cuadrado de la suma El cuadrado de la suma Es el cuadrado del primero Más el cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo Tiene 3 términos Y los 3 son positivos El cuadrado de la diferencia Es el cuadrado del primero Más el cuadrado del segundo Menos el doble del primero por el segundo Tiene 3 términos Y uno es negativo Y suma por diferencia Es el cuadrado del primero Menos el cuadrado del segundo Solo tiene 2 términos Y están restando ¿Ahora decir eso no me cuesta reconocerlo? Te cuesta reconocer que tiene 3, que tiene 3, que tiene 2 Si tiene 3 y esto positivo Es la suma Si tiene 3 y uno es negativo Es la resta Y si tiene 2 es suma por resta Lo estoy grabando Esta noche voy a ver si tiene visita Ya, venga Entonces esto es algo más algo al cuadrado Ahora, ¿qué es ese algo? Pues el primero al cuadrado, si esto es x al cuadrado El primero tiene que ser x El cuadrado del primero, x al cuadrado Y esto es un 4, el segundo tiene que ser 2 2 al cuadrado, 4 Más el doble del primero por el segundo 2 por 2 por x, 4x Este Como hay un menos ahí Y tiene 3 términos, una diferencia Entonces el cuadrado del primero El primero tiene que ser x, aquí al cuadrado El cuadrado del segundo, el segundo tiene que ser 3 Este es el cuadrado 9 Y el doble del primero por el segundo Sería 2 por x por 3, 6x Y ahora este Como tiene 2, tiene que ser suma por diferencia El primero tiene que ser la raíz de este Que sería 2x Y el otro tiene que ser 3, que es la raíz de 9 ¡Hala! Ahí está Fácil, fácil Entonces este de arriba es x más 2 al cuadrado Te lo he puesto preparadito Para que lo veas Y ahora de aquí que puedo simplificar Este con este Y un x más 2 al cuadrado Con un x más 2 de abajo Así que te queda que esto es x más 2 partido Copio Copio